Este es un microscopio Raman con focal. Es una técnica de caracterización espectroscópica que se basa en hacer incidir un haz de fotones que provienen de un láser monocromático sobre una muestra y analizar los fotones que devuelve la muestra debido al efecto Raman. Los fotones generados por el láser se conducen mediante fibra óptica hasta el microscopio y a su vez hacia el objetivo, de forma que alcanzan la muestra que se sitúa en el portaobjetos. Cuando el láser incide sobre la muestra, sus electrones se excitan hasta un nivel energético superior y después se relajan volviendo a caer hasta el mismo nivel energético emitiendo luz de la misma energía, por tanto, de forma elástica. Sin embargo, una cantidad muy pequeña de electrones se relaja a un nivel vibracional más alto del original, liberando de esta forma una energía un poco menor que la del láser incidente. Esto es lo que se conoce como efecto Raman. Todos los fotones reflejados por la muestra, tanto elástica como inelásticamente, se dirigen hacia la parte superior, donde se sitúan los oculares. Tenemos entonces dos opciones. Podemos conducirlos hasta una cámara óptica que nos permite ver la muestra como en cualquier otro microscopio. O podemos, de forma alternativa, conducir esos fotones por otra fibra óptica hasta un detector. Para evitar que lleguen al detector fotones de la misma longitud de onda que la fuente láser, se pone un filtro antes para que al detector sólo lleguen los fotones reflejados de forma inelástica. El efecto Raman es poco eficiente. La muestra sólo devuelve un fotón de menos energía por cada millón o 10 millones de fotones incidentes del láser. Al ser tan poco eficaz, necesitamos fuentes que emitan muchos fotones y detectores muy sensibles. Esta es la fuente de luz láser, que debe ser monocromática y que normalmente es de una longitud de onda en el rango del visible. Y este es el detector, que consiste en una cámara CCD. La luz que llega de la muestra a través de la fibra óptica es separada en sus diferentes componentes mediante una red de difracción y después detectada por la CCD. De esta forma, el detector registra por separado y a la vez cada componente de la luz. Y así obtenemos en unos pocos milisegundos el espectro Raman completo de cada punto de la muestra sobre el que incide el haz láser. Este otro componente es un potencioestato. Es fundamental medir la potencia de láser que incide sobre la muestra para evitar quemarla. Para ello, se libera una posición de objetivo en el microscopio y se sustituye por un potencioestato. Para la mayor parte de los estudios, se usan potencias alrededor del milivatio. Otra parte importante del sistema es la mesa de barrido. Basada en un desplazador piezoeléctrico, permite mover la muestra en distancias desde 200 micras hasta solo 3 nanómetros, tanto en XY como en Z. Ahora vamos a trabajar sobre una muestra concreta de cerámica. Colocamos la muestra y nos servimos de la luz auxiliar y de la cámara óptica del microscopio para enfocar y buscar posibles zonas de interés. En estos momentos, todavía no estamos utilizando la luz láser. Una vez localizada la zona a estudiar, definimos el principio y el final de la zona de barrido. De esta forma, la mesa piezoeléctrica se irá desplazando bajo esta acotación. Al encender la luz láser, podemos verla también sobre la pantalla, ya que es luz en el visible. Cuando queremos comenzar el análisis, tenemos que poner el filtro para que la luz que llega al detector ya no tenga la componente del láser y solo llegue la luz del efecto Raman que está en energías menores. Lo que vamos a ir haciendo es esto. Vamos a ir moviendo poco a poco la muestra, vamos a ir barriendo. Ese punto de luz vamos a ir barriéndole a través de la muestra. El microscopio tardará un tiempo en hacer el barrido, no solo porque tiene que hacer el desplazamiento, también porque cada punto de análisis necesita un determinado tiempo de integración, un tiempo durante el cual el detector tenga suficientes fotones Raman para que la medida sea fiable. El resultado final es un mapeo de espectros en un área determinada. Obtenemos miles de espectros, uno por cada punto. Esto supone una cantidad de información enorme y después puede ser analizada de muchas formas diferentes y permite caracterizar el material con mucho detalle. Uno de los problemas a los que se enfrenta la espectroscopía Raman es la posibilidad de fluorescencia en las muestras. Si el material tiene propiedades fluorescentes en las mismas energías que la luz Raman, la señal puede verse distorsionada o perdida en el fondo de fluorescencia. Vemos ahora algunos ejemplos de muestras con las que se trabaja. Esto es un carbonato cálcico, esta sí que la hemos cortado, simplemente cortado pero no pulido. Esto por ejemplo es una pirita y esta ya sí que está cortada y pulida. La parte brillante no va a tener prácticamente nada fuera de foco. La parte rugosa, si la luz no se refleja directamente, es menos señal en el detector y más tiempo de integración. Esta ya es la mejor preparación posible. Que la han cortado, la han pulido por una cara, la han adelgazado y la han pulido por la otra. Y analizamos los diferentes cristales que hay en esta roca. Esto es realmente una roca mucho más grande. Esto es una capa sobre un sustrato de magnesio para darle una capa que proteja contra la corrosión. Dipping, se mete así, en un baño con unas sales, se saca y le crea una pintura, una capa anticorrosión. Aquí no podemos prepararla. En estos casos lo que hacemos es analizar en profundidad. En vez de hacer un barrido en XY, hacemos un barrido, barremos una línea y luego una línea más abajo, y luego una línea más abajo, y una línea más abajo. Y podemos tener una representación, incluso podemos hacerlo en tres dimensiones, de las capas. Vemos si hay, si entre la capa de pintura y la capa del magnesio ha habido una capa de reacción entre ellas o no. O si es multicapa. Muchas veces ya son multicapas. Las muestras que metalizamos en el SEM, las muestras que no son conductoras, en el SEM las tenemos que dar en una capa metálica para que no se carguen y los electrones se evacúen. Esa capa es de un metal. La luz láser no pasa a través del metal. La refleja. Igual que refleja los electrones, refleja la luz láser. Conclusión, no podríamos medirla. Por eso, si vamos a meter una muestra en el microscopio electrónico y en el micro Raman, primero la metimos en el micro Raman, y luego ya vamos a la parte de microscopía electrónica. Esto ya es una muestra de la industria. Esa tirita de ahí, es una línea de óxido de silicio de un semiconductor entre dos partes de un diodo de cobre. Esto luego le pondremos aquí un contacto eléctrico aquí y otro contacto eléctrico aquí. Y veremos cómo cambia el espectro Raman del semiconductor de silicio en función de la corriente que le hacemos pasar. También se pueden medir polvos. Depositamos un poco de polvo y para tener una superficie lo más plana posible, lo aplastamos con un vidrio. Y ya podemos medir ahí directamente, hacer un mapeo, si es un polvo monocomponente, multicomponente, se pueden medir polvos también. Podríamos hacer lo contrario, dispersar el polvo en un líquido, depositar una gota sobre un vidrio y esperar a que se seque. Dispersamos, por ejemplo, el etanol y esperamos a que se seque. Incluso el líquido se puede medir dentro de un líquido. No hay mayor problema. Como conclusión, podríamos decir que la microscopía Raman es una técnica de caracterización espectroscópica de materiales que nos permite obtener información, tanto estructural como composicional, con resolución espacial submicrométrica en las tres dimensiones. Nos proporciona, en pocos minutos, miles de espectros Raman con los que se pueden componer imágenes con información química y estructural de casi cualquier material y con pequeña o nula preparación de muestra. Gracias. Gracias.